Anau, viene de la Universidad de LIC, es profesor, es profesor audiovisual, es profesor autónoma, es profesor audiovisual y es miembro del Producto Recerca en Interacciones Digitales de la LIC y colaborador del DIGITO. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo desarrollo un análisis funcional centrado en el documental multimedia interactivo y he doctorado con la Universidad de LIC y lo aplico en la Universidad de LIC con mis estudiantes de DICIENTOS Prodicacionales de carrera y de máster en LIC. Entonces, yo, el título de la comunicación es el documental multimedia interactivo con la propuesta de definición y de corrección de un hombre emergente. Entonces, intentaré ser muy confisida en esta presentación. Básicamente, intento estudiar cómo las nuevas tecnologías digitales están, en cierto modo, transformando las lógicas de producción documental en el sentido tradicional. Los documentales que vemos en la televisión, gracias a las nuevas tecnologías digitales, se convierten en un nuevo agujero que está muy en vogue, que se llama documental interactivo. Entonces, básicamente, en esta comunicación es presentar un nuevo estado de la cuestión sobre las líneas de confluencia entre estas dos líneas temáticas, argumentar una propuesta de definición y caracterización de este nuevo género y avanzar unas conclusiones y perspectivas de evolución sobre este nuevo género en tiempos predios. Aquí hay un tercer elemento, un tercer ingrediente que considero esencial, no solamente el género documental y el medio digital se unen, sino que se unen la red. La red que hoy en día, gracias a la conectividad, a la interactividad y a la rapidez de prestaciones que se conlleva, suma a este modelo o a esta especie de concepto que yo llamo documental multimedia interactivo. Entonces, ¿qué consideramos que puede ser un documental multimedia interactivo? Tiene una definición y una caracterización. Según mi investigación, la solicitud de aplicaciones interactivas en línea o fuera de línea, realizadas con la intención de realizar la realidad, con unos mecanismos propios que denominaremos modalidades de navegación e interacción, la ejecución de un grado de participación concreta. Es fluido en la doble integración entre audiovisual, el género documental y interactividad, medio digital interactivo, y entre información, contenidos y entretenimiento en la interfaz navegable. Precisamente lo que permite un documental multimedia interactivo es mezclar el conocimiento con la diversión, no solamente leer en el sentido pretextual, aburrido de toda la vida, sino tener una especie de juego donde el usuario se divierte mientras aprende. Ese es el gran valor añadido. Este documental multimedia pretende representar y al mismo tiempo interactuar con la realidad, hecho que conlleva la apreciación y consideración de un conjunto de técnicas o modos que hemos denominado modalidades de navegación e interacción. Y estos modalidades de navegación e interacción se convierten en esta forma de comunicación en el elemento clave para subir los objetivos de esta forma de comunicación. Unas características básicas yo las divido en tres partes. Tenemos el ejemplo de Nichols, en el 91. Él divide entre emisor, texto, o sea, el redactador, el texto y el espectador. Yo más o menos lo resumo entre autor, interactividad, discurso e interactor. Interactor es la figura clave. ¿De acuerdo? Estas serían algunas de las fuertes, de las características importantes. Básicamente, veremos cómo el emisor hierve control, ya no controla toda la obra que hace. El desarrollo o el discurso pasa a ser de un esquema lineal y nodal a un multidesplegamento de planteamientos nudos y desiguales. Y por otra banda, lo que es importante, básicamente, el interactor. El interactor se ve la figura clave porque tiene la potencia y tiene la claridad para elegir qué tipo de caminos quiere recorrer. Y esa es la clave, precisamente, de la interactividad. ¿Qué conclusiones se sacan de esta investigación y de esta tesis doctoral? Básicamente, que no podemos considerar el documental interactivo como una simple evolución entre documental audiovisual. ¿Por qué? Porque en este formato de documental tradicional que vemos en la televisión, sí que funcionan las modalidades de representación según Nichols. Pero en este nuevo formato que presentamos aquí, sí que valen las modalidades de navegación no lineal e interacción digital, pero no las modalidades de representación insuficientes indicadores. Un interactivo documental, como comentaba anteriormente, puede ser de satisfacer una triste necesidad que no puede ser de hacer un documental tradicional. Como, por ejemplo, la propiedad privador, la lúdica, la estudiante o la persona que tiene inquietudes culturales, que quiere aprender, y la relacional o social, a nivel de comunicación 2.0 o 3.0, cosa que en un visionario tradicional es imposible. Esta naturaleza intrínseca del documental convencional sufre cambios importantísimos, como hemos comentado, pues el autor que viene los datos de su obra, la construcción de una narración y un orden discursivo pasan de un esquema lineal a un esquema multilodal, y finalmente el interactor se configura no como un espectador pasivo, como el sencillo cuando vemos en un documental en la tele, sino como contribuidor de los contenidos creados por el autor y tiene unas características generativas. Este género no implosiona. ¿Por qué no explota este género como sí? Pues yo creo que hay una especie de factor que es desde el punto de vista conductual. Es decir, no es lo mismo ver una cosa o un documental multimedia en el ordenador que verá en la televisión. Aparte del esfuerzo cognitivo en interpretar un determinado discurso como se exige en el documental tradicional, en los nuevos medios se obliga, en cierto modo, el interactor o el usuario a tomar decisiones. Eso conlleva, en cierto modo, entre comillas, un estrés psicológico que va más allá simplemente de la interpretación de las imágenes que están viendo. Este aspecto de pasividad o de vaguedad, como queráis llamarlo, creo que es una de las factores claras porque hace que este formato aún no existe. Y la producción y circulación del documental interactivo parece estar en un punto muerto. ¿Por qué? Porque para el autor esto significa limitar su institución en Internet, renunciar al control respecto a la autoría que para muchos directores de documental eso es matar una narrativa y matar el documental literalmente, y disminuir el impacto de la película a causa de la experiencia de la pequeña pantalla del ordenador. Las hipótesis de cada análisis doctorado al final, pues existe una muestra suficientemente representativa para elaborar un marco conceptual diferenciado, sistemático y coherente. Tres errores principales que se ven cambiados, como hemos visto, y presentan nuevas lógicas de representación de la realidad, que ya no son representación de la realidad, sino representación de navegación y de interacción. Este género lo introductora nuevas estrategias y fórmulas inversivo-interactivas para que los productos documentales, en general de no ficción, puedan llegar a ser tan interactivos como los de la ficción, porque en general el documental de la no ficción tiene un estado en un punto marginal respecto a la ficción o a las grandes películas del cine. Y el medio digital permite un tipo de discurso interactivo, y sus dos características principales son la interactividad y la multimodalidad. ¿Ok? Esto es lo que hemos visto hasta ahora de un modo muy resucitador y muy rápido. Enseño algunas facturas básicamente de investigación, algunos ejemplos, de una muestra significativa en base 50, que están estudiados como estudios de caso, como Verzenova y Comil-Human, Reactor Ingradient, y bueno, hay muchos modelos de documental multimedia interactivo, diferentes ejemplos cartesianos, donde se coloca en función de la modalidad de interacción, de navegación, de representación, o de multimodalidad, de interactividad, etc. Y dos, diseños panorámicos, que también he sacado de la tesis, que básicamente es un interactivo de la Procuración Catalana de la Interacción Interactiva, de la TV3, que se llama Guernica, pintura de guerra, que lo podéis visionar, del 2007, que lo recomiendo que lo veáis por internet, que está online, donde hay, creo que, de metáfora inicial y en las cuatro partes, ¿no? Había las modelidades de navegación temporal, la línea de tiempo, de navegación testimonial, de las entrevistas, del símbolo, que sería el cuadro, y sería navegación por el espacio, y no solamente navegación, sino interacción, porque la generativa permitiría dibujar un cuadro, y hacer un poco como Picasso, dejarlo grabado en el sistema, para que cualquier visitante pueda ver las creaciones y movemos a la derecha. Y, finalmente, quería mostrar como ejemplo de caso que hemos realizado un BIC el año pasado, cuatro alumnos de BIC y yo como director de este proyecto, se llama MetaMental Doc Multimedia, es un método fundamental sobre el documental. Entonces, en función de este escenario, vemos una modalidad de navegación partida, donde está la sala de exhibición, que se puede ver el documental de 50 minutos audiovisual, la modalidad de navegación testimonial, que serían las entrevistas, la espacial, que sería un aula virtual con más de 150 documentos descargables sobre la historia del documental, la historia del medio digital, la modalidad de navegación temporal, que sería la historia entera del documental europeo y español, y la modalidad de navegación preferencial, que sería una playlist que aún no está desarrollada. Por eso termino esta presentación, y solamente antes de acabar, me he dejado el punto final, os enseñaré físicamente este proyecto que está acabado, y de hecho estamos haciendo el número de dos para que ahora vaya a competir los BIC, que muchos sabéis que es el mayor evento europeo de multimedia, los multimedia words. Entonces, básicamente, os hago muy rápido... ¿No se me queda? Pues bueno, tenemos el tema de audio, ¿no? Bueno, si os lo imagináis con audio, y si lo queréis ver, aún no está en línea, pero en dos o tres meses estará con lado, y todo el mundo podrá ser accesible. Eso tiene una particularidad, ¿por qué? También la línea de la transmedialidad, entre los transmedia, yo soy profesor de, básicamente, de proyectos finales de carrera de BIC, de multimedia, pero tengo una asignatura de videoclip, esta alumna hizo el documental, hizo este videoclip, que es un resumen, que está entrustado en este documental multimedia interactivo, que a la vez me sirve como campus virtual, o segundo campus virtual, en la asignatura de producción documental. Es un ejemplo para que veáis un poco cómo todo llega a converger. Como os he enseñado, bueno, saltamos la introducción, esto con música es mucho más bonito, pero bueno, es lo que hay, y tenemos los medios que tenemos acá, saltaríamos la introducción y entonces iríamos directamente a lo que es el que está ampliado, no se ve completo, ¿vale? Pero este se ve más o menos el modo de interactivo que os he enseñado, la sala de exhibición, aquí lo veríamos, aquí veríamos el documental en peor si quisiéramos verlo, por partes, que también está en diferentes conversos, a ver si puedo pensarlo por aquí, porque... por aquí es más alto. A ver, aquí estaría la parte de entrevistas, que bueno, con gente tan importante como Joan González, María Catalá, Francesco Escribano, Marisol Soto, gente muy importante del mundo documental que habla en estas entrevistas, después tendríamos la aula virtual, que es este enorme espacio que os he dicho, con más de 150 documentos descargables, todos en PDF y todos preparados, aparte de los festivales más importantes, bueno, para que el alumno tenga todas sus herramientas aquí para trabajar, y finalmente, que este cursor me permite, pues os enseñaré la otra parte, que es la parte de la historia, ¿no? Y la parte de la historia, como os he dicho, es la historia del cine documental, y los grandes documentalistas españoles, cada parte, pues, explicada, pues, con un vídeo correspondiente, con una ficha técnica descargable, con toda la biografía, y con todos los años, como podéis ver, para descargarla. Esto ha sido todo, gracias. No, no, gracias. No, no, gracias. ¿La crisis está extendida ya? No, no. Está en proyecto a tres cuartos, si puede decir. Sí. Está ganado ya. Está ganado ya, por el tiempo que llevo ya... Sí, pero bueno. O sea, como para 2011, defender... Sí. ... y ahí no sé. El de Olex... No, no, es que efectivamente... Afitos para otros en다는 caminos. No, no, también porque su dijo... Sí, normalmente lo voy a estar adquirido.